qué onda hoy le voy a mostrar cómo hacer el punto de escama también llamado punto de cocodrilo vamos a hacer unas 18 cadenas ahora vamos a dejar tres cadenas y en la cuarta cadena vamos a hacer un pilar ahora hacemos una cadena y hacemos un pilar dos espacios después luego dejamos dos espacios y hacemos los dos pilares juntos ahora le voy a mostrar otra vez hago una cadena dejo dos espacios y hago un pilar solo luego hago una cadena dejo dos espacios y hago dos pilares juntos los dos pilares juntos se van a convertir en el punto de cocodrilo ahora le damos vuelta al trabajo y lo que vamos a hacer es tomar el hilo pasamos la aguja por detrás del primer pilar como pueden ver por detrás y en ese pilar vamos a hacer cinco pilares luego hacemos una cadena y en el siguiente pilar tomamos el hilo con la aguja y pasamos la aguja por debajo de ese pilar una vez que encuentran el espacio donde deben ir los pilares se les va a ser más fácil ahora en ese espacio en ese pilar van a ser cinco pilares ahora les voy a mostrar cómo se ve el punto como pueden ver cinco pilares una cadena y cinco pilares ahora vamos a meter la aguja en el pilar que está solo y vamos a hacer un punto deslizado si ven tomamos el hilo con la aguja y por la parte de atrás del primer pilar vamos a hacer cinco pilares luego hacemos la cadena y en el siguiente pilar vamos a hacer los cinco pilares la aguja siempre debe meterse por la parte de atrás del pilar aquí ya les muestro el segundo punto en esta vuelta estoy haciendo tres puntos de cocodrilo o de escamas ya al finalizar lo que voy a hacer es que voy a meter la aguja por entre medio del punto por la parte de atrás de la escama y voy a hacer un punto deslizado voy a hacer tres cadenas que forman el primer pilar y luego hago el segundo pilar ahora voy a hacer una cadena y aquí donde está el pilar solo voy a meter la aguja por detrás y voy a hacer un pilar montado hago la cadena y en medio del punto del punto de cocodrilo voy a hacer dos pilares juntos lo pueden hacer aquí donde estoy metiéndolo yo en la cadena o entre medio del punto como sea se va a ver igual luego hacemos una cadena y hacemos el pilar montado sobre el pilar de la vuelta anterior esta vuelta es como la vuelta número 1 ahora finalizando ya la vuelta le damos vuelta al trabajo y empezamos a hacer los cinco pilares debajo del primer pilar ahora lo que estamos haciendo es repitiendo la vuelta número 2 hacemos la cadena y ahora buscamos el siguiente pilar para poder poner la aguja por detrás y hacer los otros cinco pilares aquí les estoy mostrando ya las cuatro vueltas hechas esto es una escama sobre otra escama y para el trabajo que yo voy a hacer necesito cuatro filas de escamas entonces son ocho vueltas y así es como se debe ver por detrás aquí ya finalice las ocho vueltas y lo único que voy a hacer es que voy a hacer unos puntos bajos dos filas de puntos bajos y lo que terminé haciendo fueron 13 puntos bajos en ambas vueltas porque hice dos vueltas estas dos vueltas de punto bajo yo la hice porque voy a hacer un proyecto más adelante así que tomen nota ahora vamos a hacer las escamas otra vez pero esta vez las escamas no van a ir una sobre otra sino que van a ir intercaladas si están interesados en saberlo pues sigan viendo el video si simplemente querían saber cómo se hacía la puntada pues ya aprendieron en los primeros siete minutos y lo que estoy haciendo aquí es haciendo exactamente lo mismo dos pilares una cadena un pilar una cadena y así sucesivamente la primera vuelta es la misma que al principio del video ahora la vuelta número dos vamos a tomar el hilo con la aguja y vamos a meter la aguja por detrás del primer pilar y en ese pilar vamos a hacer cinco pilares exactamente como al principio luego hacemos la cadena buscamos el pilar el segundo pilar tomamos el hilo y metemos la aguja por detrás del pilar una vez que lo encontramos vamos a hacer los cinco pilares y aquí ya está la primera pestaña vamos a seguir haciendo lo mismo hasta el final ahora lo que vamos a hacer es meter la aguja entre medio de la escama hacemos el punto deslizado esta vez vamos a hacer cuatro cadenas vamos a hacer los dos pilares montados sobre el pilar que ven aquí solo el pilar que queda por detrás los dos pilares juntos luego hacemos la cadena y hacemos un pilar entre medio de la escama luego una cadena y los dos pilares juntos montados sobre el pilar de la vuelta anterior la cadena y al finalizar un pilar solo entre medio de la escama le damos vuelta al trabajo tomamos el hilo y en los dos pilares que están juntos no en el primer pilar solo sino que en el siguiente donde están los dos pilares juntos allí vamos a hacer la escama y ahora les muestro la escama en esta vuelta solamente van a ver dos escamas en la vuelta 5 terminamos terminamos recuerden que hicimos cuatro cadenas al principio entonces hacemos el punto deslizado en la tercera cadena luego hacemos una cadena para que no se vea tan apretado y metemos la aguja para hacer el punto deslizado entre medio de la escama luego hacemos las cuatro cadenas y los dos pilares montados sobre el pilar anterior la cadena y luego hacemos un pilar solo entre medio de la escama ahora en la vuelta número 6 vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho para hacer la escama como pueden ver yo a veces hago una cadena al principio porque encuentro que es un poco apretado empezar el primer pilar esto es opcional si quieren hacer esa cadena como pueden ver este estilo de las escamas se comienza con 3 2 y 1 pueden comenzar con la cantidad que ustedes deseen esto es intercalado y reduciendo y la tercera manera de hacer las escamas es intercalada y sin reducción la vuelta número 1 y 2 es exactamente lo mismo que los otros dos proyectos que hicimos al llegar a la vuelta número 3 yo hice una cadena y ahora voy a hacer el punto deslizado entre medio de la escama hago cuatro cadenas y voy a meter la aguja por detrás del pilar para hacer los dos pilares montados hago una cadena luego un pilar solo entre medio de la escama la cadena los dos pilares montados sobre el pilar la cadena y el último pilar entre medio de la última escama le damos vuelta al trabajo y empezamos haciendo la primera escama no en el primer pilar no en el pilar que está solo sino que en los dos pilares que están juntos como pueden ver la primera ristra de escamas eran tres la segunda ristra son dos ahora finalizamos haciendo un punto deslizado sobre la tercera cadena ahora hacemos tres cadenas y luego hacemos el pilar montado sobre las tres cadenas de abajo luego hacemos una cadena y el siguiente pilar solo va entre medio de la escama o sea que empezamos con los dos pilares juntos luego hacemos los dos pilares montados la cadena el pilar solo entre medio de la escama una cadena y los dos pilares montados debajo del pilar de la vuelta anterior le damos vuelta al trabajo y vamos a empezar haciendo la primera escama y como pueden ver este estilo comencé con tres escamas luego la siguiente ristra eran dos escamas y ahora estoy haciendo otra vez tres y así sucesivamente tres dos tres dos tres dos en esta no se reduce simplemente se va intercalando aquí les muestro para que miren así es como va quedando estos son los tres estilos de escamas también llamado punto de cocodrilo y algunas personas también le llaman pestaña hicimos el que es intercalado que va reduciendo el intercalado que no se reduce y el de escama sobre escama bueno espero que me hayan entendido traté de explicar lo mejor que pude pronto verán un nuevo proyecto de juego de baño por eso les mostré esta puntada el día de hoy nos vemos para la próxima bye 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 bye